El cabe, el tío negro, I am rap, 2011, antifilosofía, CCC Así empieza, entró el cabeza, imposible no cebarme, encarnizarme si esto se hace con fuerza Con el negro vengo enfermo, no me importa si entretengo, la falsedad entierro, tenemos todas las piezas Adelante con una propuesta, rap conciencia, sin importar apariencia Esto es pa'l espíritu, que busca la luz, representamos RU, Hip Hop hasta la taud Y después también, somos la voz de quien es tan desventaja Contra un sistema, que te exprime como naranja, y te tira la basura Nadamos en aguas turbias, en una sociedad, que solo importa Cobrar, no amar, matar, pa' progresar, estoy cansado ya Casi nada alumbra, vivimos en penumbra, y todavía más, si la gente se acostumbra Malvin, norte, estilo crudo, ¿cómo la ves? Esta es la realidad del barrio, ¿o no entendés? ¿Qué te crees? ¿Que esto es mentira? Es solo el comienzo, la llama siempre encendida Que el sonido, bien fluido, haciendo ruido repulsivo Apróndense que llegó el tío Hip Hop, Rap, el motivo, abríguense Si es que, les pinta el frío Hoy nos despertamos, al mundo devoramos Esta es la cultura que nosotros predicamos Asegúrense de lo que hablamos Este es el trabajo de dos hermanos Nos juntamos con artistas Manifestamos con amigos que en este camino Nos encontramos con un mismo sentido Nos guiamos y hasta tal vez con lo mismo soñamos Soltando poesía del barrio Rap revolucionario Aguante de cualquier calvario Del día a día que nos toca y camina Sacrificio en la rutina Lo que te fortalece y determina Crudo es el flow, alucina Alien rap como siempre, desafina Con elegancia y con carisma Y como siempre, con autoestima Acá estamos y estaremos Y no nos vamos a ir Es lo primero de un proceso con su gente construir Una hermandad que siempre va a resistir Alien rap hasta morir Acá estamos y estaremos Y no nos vamos a ir Es lo primero de un proceso con su gente construir Una hermandad que siempre va a resistir Alien rap hasta morir Si, 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 si Si, si, si Pa que que Pa que que En uscalerría setenta Crudo 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 Gracias por ver el video.